La base de la RAF, ubicada en Lewis-Muth, se convirtió en el escenario que marcó un hito para la Royal Air Force al recibir el 9º avión de patrulla marítima Boeing P-8 Poseidón. En esta ocasión se trató del ZP-809, unidad que pasará a prestar servicio en uno de los dos escuadrones que la RAF tiene dedicados para la exploración marítima de largo alcance y lucha antisubmarina. La recepción de esta unidad marca el cierre del acuerdo comercial por el cual la RAF debía incorporar nueve aeronaves, a las cuales se les complementa con el respectivo apoyo logístico e infraestructura. Los Poseidón han permitido a la Real Forza Aérea recuperar su capacidad de guerra antisubmarina y de exploración marítima de largo alcance luego del fallido y bochornoso programa Nimrod MRA-4, proyecto para el cual se desembolsaron millones de libras esterlinas y que terminó en un rotundo fracaso, con solo dos aeronaves entregadas a la fuerza. La venta de los 9 P-8A Poseidón al Reino Unido fue oportunamente aprobada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el mes de marzo de 2016, teniendo como marco el programa de ventas militares extranjeras de Estados Unidos, denominado formalmente en el servicio con la RAF como Poseidón MRA-1. La designación refleja los tipos de misiones que la aeronave llevará a cabo en su servicio, marítimo de reconocimiento de ataque. La función fundamental del Poseidón MRA-1 será ayudar a proteger el sistema de disuasión nuclear desplegado por submarinos del Reino Unido y sus dos nuevos portaaviones clase Queen Elizabeth. El MPA ha permitido incrementar las capacidades de vigilancia del Reino Unido, habiendo sido diseñado para llevar a cabo tareas de guerra antisubmarina, antisuperficie, así como también está capacitado para efectuar tareas de búsqueda y rescate y oficiar como plataforma de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. El P-8 Poseidón se materializó como el reemplazo definitivo de los Lockheed P-3 Orion, asumiendo el rol de nueva plataforma MPA, ASW y ASUW, por lo que es capaz de recibir distintos tipos de sistemas y armamento, entre ellos son ogollas, misiles antibuque SLAM-ER y AGM-84 ARPUN, torpedos antisubmarinos MK-54, minas navales, entre otros. En total, 8 países operan y han realizado pedidos por el Poseidón, entre ellos Alemania, Australia, Corea del Sur, Estados Unidos, India, Noruega y, en última instancia, el Reino Unido.